Yeah, diga Cuando empecé, nunca pensé en lo que había Solo escribía y sabía que tendría que perecer Ver que todo lo que hice fue mentira Y esas tres siglas, oh yeah, es la droga que me tira Mira, me enamoré de la princesa Reapón Y este príncipe solo supo caer a sus pies Y es que sufro cuando veo que muere por dentro Y sé que curo cuando creo en el amor que siento por ellos Sé yo, me aprecio lo que llevan rap al escenario Será mi cuello el precio de su salario Vario con dinero, pero no es por su trabajo Y caen por su propio peso hasta lo más bajo Me enojo cuando veo sus ojos reflejos de fajo Me quejo de que mis ojos se alojan de pojo Son rojos cuando piropos y más de mil letras Yo cojo la inspiración de la belleza Por la cerveza que mi cabeza hace pesar Necesita limpieza, vaciar las impurezas Volver a empezar a buscar la única manera de ser alguien Verás, yo quiero a música como a mi madre Y nadie me hará cambiar de opinión Yo siempre escribiré mis letras con el corazón Don, del don de poesía vacía mi yo-yo Lloro al ser pa' una mujer de cuta y pon dos cojones a la vida Si tú, situaciones, sensaciones son para el espíritu La luz de la mañana ilumina mi cara Quien se pensara que página curará mi cruz El sur de la montaña hasta la playa De bellas ciudades que enseñan hasta cuando callan Aquella señora que me vio nacer También es la que me ayuda a levantar cuando vuelvo a caer Saber que pa' crecer no hace falta venderme Es lo que me hace fuerte cuando intentan herirme E irme a perderme en ruinas de cultura Donde las palabras duras son divinas pa' quererme más Digo, esos días que levanto sin ánimo Sinónimo de asco y charco en el camino Son sonidos, sentidos, cual te amo en susurros Socorro de un te quiero con su reclamo perdido El nido donde reposa mi alegría nómada Esconde las espinas del arroz entre mis sábanas Luz ciénagas que yacen encima de mi almohada Que nacen por las luces nocturnas de mi ventana La cama donde sueños lúcidos cobran la vida Y mantas con cariño cicatrizan mis heridas Querida por la sangre de mi bonita poesía Perdida por mi nombre al desear la mía La alegría me rodea cuando a soledad extraño Quizás quieren que crea que han curado todos mis daños Pasan y duermo mejor al saber que siga habiendo personas Con sentimiento de querer hacia mi ser Y eso me hace parecer contento Escríbole al viento cuando su aliento me deja sin aire ¿Será que mi interior es lo que detestan? Sueño con seres no creador de esta mi obra maestra ¿Será que mi interior es lo que queráis? ¿Será que mi interior es lo que espera de ser tan en la misma